El politólogo Michael Ruiz afirma que el gobierno no solo ha aprobado el combo de leyes, sino que desde el 2018 ha venido tomando medidas a raíz de dichas protestas y que en Nicaragua está centralizado el poder y no se respeta el Estado de Derecho ni la Constitución Política. Desde antaños nosotros podemos observar algunas de las medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, que metió mano para nombrar los magistrados, los jueces, los ministros y todas las figuras o los espacios de poder. El poder en Nicaragua está centralizado en un grupo pequeño de personas. Y otro de los elementos que nosotros podemos tomar en cuenta es el hecho de que las personas que opinen diferente al gobierno son encarceladas, se tienen que exiliar o tienen que huir por su vida. Es bastante lamentable la situación que estamos viviendo porque no se respeta el Estado de Derecho, no se respeta la Constitución Política y estamos en desventaja ya que la mayoría de personas en el gobierno, los directores, los ministros, todos los diputados o la Cámara de Diputados en la Asamblea Nacional en su mayoría son sandinistas y esto afecta gravemente el espíritu de las leyes en Nicaragua. Entonces, más que todo, un temor a la manifestación ciudadana, yo creo que es una manera de perpetuarse en el poder y de esta manera, de verdad, continuar con lo que hemos estado viendo en Nicaragua, que es una centralización del poder. Ruiz afirma que dichas leyes no detendrán a la población ante sus demandas. Es un derecho inherente del ser humano la libertad de expresión, es un derecho que no podemos evitar, por más que los gobiernos quieran oprimir a las masas, siempre vamos a encontrar una salida. Entonces, yo creo que podrá seguir haciendo leyes, podrá seguir encarcelando gente, pero va a llegar un día en que ese poder se va a debilitar y los nicaragüenses vamos a tomar el poder y vamos a poder reconstruir la Nicaragua que todos soñamos. Noticias 12, Darlen Tellez.